Empecé con nueve años, en 2009, en 2013 ya me hice la mínima para ir al europeo, fui, gané oro. Gané una plata y dos cuartos puestos en relevo y en 100 metros, y luego, después del campeonato de Europa, ya ha sido el campeonato de España absoluto, que ha sido mi segundo campeonato absoluto, y me colgué un bronce en 200 y un oro en 100, con las mayores y, no sé, disfruté un montón. Ser 59, no sé, no era esperado, ¿no? Soy muy joven, pero que todavía queda. Lo que más me gusta es competir y ver a mi amiga de por ahí y, no sé, también disfruto un montón compitiendo. En una competición, pues la mente la tengo en blanco, ¿no? No sé, estoy concentrada en lo que tengo que hacer, cómo nadarla, lo que me ha dicho mi entrenador, y hago todo lo posible para hacerlo. Para mí supone mucho, yo cuando era pequeña no me imaginaba llegar a este nivel en natación, no sé, estoy muy contenta por estar en el equipo nacional y conseguir medallas, luchar por todo. Mi objetivo principal es ya una Olimpiada, ¿no? Es el objetivo de cualquier deportista y, no sé, me gustaría ir a Río de Janeiro para ver cómo son las Olimpiadas y luego ir a Tokio y a algo más.